Y resultó, pues un fracaso. El fracaso de esta proclividad al autoritarismo. Pero escuchemos además esta referencia al grito de las ranas. Se presentan los casos como lo de Culiacán y lo de ahora, repito, de los asesinatos de las familias de varón, brota de nuevo como el grito de las ranas. Necesitamos fuerza, necesitamos violencia. La referencia del presidente López Obrador está en este tuit que publicó en días pasados en los cuales menciona la famosa fábula de Esopo de las ranas y el rey. Y veamos este tuit que puso el propio presidente López Obrador. Dice aquí, no hay la más mínima oportunidad para los huertas, los francos, los hitleros, los pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren. Por cierto, les recomiendo leer la fábula de Esopo, las ranas pidiendo rey. Bueno, pues esta es la lectura que ha sugerido y hoy lo ha vuelto a tocar el propio presidente López Obrador, quien además habló de los términos de este proceso, de en qué términos se está dando este proceso de transformación. Escuchemos. Y reafirmo que se ha logrado mucho en poco tiempo. Yo podría decir que ya están las bases de la transformación, pero todavía falta terminar la obra. Por eso estoy planteando que nos va a llevar un año más y que entonces sí va a quedar terminada la obra de transformación, en un año más. Pues son estos planteamientos que ha hecho hoy el presidente López Obrador y me parece que contienen elementos, ingredientes importantes para entender lo que se está viviendo hoy. El propio presidente de la República acepta que hay estas dificultades, este momento crítico y lo ubica en los términos de esta efervescencia en ciertos segmentos de la opinión pública y de la sociedad que piden soluciones más directas y violentas frente a la postura, frente a las actitudes de los bandos del crimen organizado. El propio presidente López Obrador menciona esta fábula de Esopo de las ranas que cuando piden a Zeus que les envíe un rey y les envía un tronco, ellos, estas ranas, se molestan, se incomodan, se dan cuenta que el tronco es inerte, que no hace nada, se suben arriba de él y se enojan. Piden a Zeus que les envíe otro rey y les envía un rey que es una víbora de agua, una anguila, un animal acuático que las devora y termina ahí la historia. Y la moraleja es que a veces se piden cosas que terminan engullendo o terminando o exterminando aquellos que creen que es mejor la violencia que cierta postura, que bueno, no sé si será la del tronco en términos políticos, pero esa es en esencia la fábula planteada por Esopo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que representa en estos momentos? Pues forma parte del ejercicio de análisis que debemos realizar. Hoy hay múltiples presiones desde diferentes flancos que pretenden llevar al gobierno de López Obrador a una corrección, dicen ellos, respecto a políticas como la de seguridad pública, la del tratamiento de la estrategia o la ausencia de ella en la lucha contra el crimen organizado. Eso forma parte de lo que hoy está en esta batalla política que pienso yo que se está multiplicando, que se está potenciando desde diferentes flancos. Bien, pues muchas gracias por esta oportunidad de plantear estos...